Hola mi gente, te habla Omega el Fuerte, el que sigue adelante, el que acabó con todo. Si ven, ven, dale pa'l mambo, que compense el dijo, aquí está todo el mundo perreando. Si ven, ven, dale pa'l mambo, que compense el dijo, aquí está todo el mundo perreando. Esta vaina es pa' pelear, tú es pa' ponerte adelante, ya llegó Omega al que le llaman el Fuerte. Una vaina bacana, le gusta mi pano, báilalo hasta mañana, que el Omega tiene su fama. Esta vaina es pa' pelear, tú es pa' ponerte adelante, ya llegó Omega al que le llaman el Fuerte. Una vaina bacana, le gusta mi pano, báilalo hasta mañana, que el Omega tiene su fama. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Las mujeres que bailan solas, nos pidieron a las emisoras, el que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la hora. Si ven, ven, dale pa'l mambo, que compense el dijo, aquí está todo el mundo perreando. Si ven, ven, dale pa'l mambo, que compense el dijo, aquí está todo el mundo perreando. Si ven, dale pa'l mambo, que compense el dijo, aquí está todo el mundo perreando. Si ven, dale pa'l mambo, que compense el dijo, aquí está todo el mundo perreando. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. Pa' mí la vida no tiene sentido si en el camino tú no estás conmigo. Si no te tengo a mi lado, yo vivo desesperado, yo obsesionado contigo. Un sueño feo, yo me hice ayer, en el que tú me estabas, linda mujer. No estoy solo, estoy tan solo, dando vueltas a mi cómodo. Sé que muchos te quieren robar, pero a lo menos no le pueden llegar. Sigo lejos, yo voy lejos, le campeo, sí complejo. Te sigo buscando, ¿en dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás? DJ Trixie, no, lo hicimos de nuevo. Tila, 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 tila. Tila, 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 tila ¡Gracias!